Postería preguntarte si Hombres de 40 es quizás el mejor deporte ante la crisis. Sin duda, sin duda es el mejor deporte porque Hombres de 40 supone una historia sobre el afán de superación. A mí lo que más me ha motivado de esta obra de Eduardo desde el primer momento es el punto de vista activo que toma entre los problemas. Entonces, con esa idea de la superación, esa idea de saltar las barreras, esa idea de mirar la luz donde solo hay oscuridad, donde parece que solo hay oscuridad, es donde está la clave de esta función y sin duda la mejor receta ante la crisis. ¿Cómo se lleva todo esto a la comedia? Bueno, la propia base del ser humano es cómica. Yo creo que nosotros estamos viviendo día a día sobre nuestros pequeños conflictos que vamos engrandeciendo y que vamos pensando que son pozos de donde ya no hay salida. Pero cuando por la noche llegamos a casa y los analizamos un poco de alguna manera o los comparamos con una gran catástrofe que nos puede pasar a nosotros mismos o a los demás, banalizamos el pequeño conflicto y nos reímos de él. Entonces, yo creo que un poco el trasfondo de estos hombres de 40, que no son solo hombres de 40, porque son hombres, son mujeres, son seres humanos, al fin, sería ese. Ríamos de nuestros pequeños baches, riámonos de nuestros pequeños problemas porque no son tantos y no deben ser el camino de nuestra vida. ¿Y esta es la mejor solución cuando uno llega a casa después de ver sobres, después de ver falsificaciones, después de ver Bárcenas, después de ver un largarín, después de ver pepiño blanco? Después de ver todo lo que está sucediendo en estos momentos en este país. ¿Es esta quizás la mejor solución para que nos olvidemos de este contenedor de basura que nos ha llenado la clase política? Pues yo estoy convencido, estoy convencido de que esta es la mejor solución y de que la cultura es la mejor solución. La cultura, el conocimiento y la investigación sobre lo que nos rodea, yo creo que es un poco lo que nos puede hacer salvar esta situación complicada que estamos viviendo con todos esos elementos que tú nombrabas. A mí me parece que ese después de ver del que tú hablabas antes, podíamos llevarlo a después de ver hombres de 40, uno va a ver las cosas mucho mejor, uno va a ver las cosas de otra manera y por eso os recomendamos que vengan a verlo como fármaco. Haces énfasis en cultura y énfasis en cultura. ¿Tú crees que con este 21% de IVA verdaderamente la cultura existe en este momento o simple para ellos es un mero entretenimiento y una nueva forma de seguir recaudando? Es decir, ya que no conseguimos que nos potencien las multinacionales, que empiecen a potenciarnos aquellos que tanto defienden la cultura. Yo creo que lo es todo. Evidentemente es un mecanismo recaudatorio y como tal se está utilizando, pero también es verdad que si se utiliza en la cultura es porque la cultura tiene importancia, porque la cultura tiene un peso y porque la cultura al final es un porcentaje importante también. Si no, nadie habría subido el IVA de la cultura porque habría sido una partida nimia con respecto a otras que se podrían haber subido. A mí me parece que sí. Además, yo creo que la cultura como base de la sociedad es lo que la va sustentando y abogo porque la sustente. Haces un llamamiento interesante sobre la cultura y el entretenimiento. He defendido desde hace muchísimo tiempo que no tienen por qué estar desligados. Yo creo que se puede hacer cultura entretenida y se debe hacer cultura entretenida y la cultura debe entretener y el entretenimiento debe tener una base cultural. Yo creo que de la mezcla de todo eso es donde al final sale el buen producto. El entretenimiento, la cultura, visto como disfrute, como momento de esparcimiento de los sentidos, es bueno y debemos reivindicarlo desde la cultura y desde el teatro. Si hubieses tenido que hacer un casting político para dar los protagonistas de esta función, ¿a qué personajes hubieses seleccionado? Para esta función creo que habría sido un casting imposible. Creo que habría sido un casting absolutamente sin fin. Habrían empezado a pasar todos y seguramente por buenos, porque todos habrían tenido las características que tienen estos personajes. ¿Quieres decir que los políticos más que a reír lo que nos hacen es llorar? Los políticos nos hacen llorar, nos hacen llorar para reír ellos, sin duda. Lo que pasa es que lo hemos aceptado. A mí me parece que vivimos en un sistema en el que ellos han sabido hacernos creer, pero esto viene desde Grecia y desde Roma. Hay una serie de gente que ha sabido moverse en unos destinos determinados y nos han hecho creer que esto es lo que tenemos que vivir y nos han hecho creer que esto es lo que tenemos que aceptar y nos han hecho creer que ellos son los que nos van guiando. Bueno, mientras que de pronto no haya una revolución absoluta que consiga cambiar todo esto, que ya me parece difícil porque ya te digo, me parece que está en la base de la evolución de la propia sociedad, pues tendremos que verlo una vez más desde un punto de vista divertido. ¿Por qué no? Intentar que las cosas nos vayan lo mejor posible, intentar arrimar el hombro con nosotros mismos y con los demás cuando podamos y decir, pues unos tienen más suerte que otros. Curiosamente estamos en unos momentos en que los teatros, la mayoría de ellos, o una gran parte, lo que triunfa de verdad en estos momentos es la comedia. ¿Sois en este momento quizás la mejor medicina para esta depresión que está sufriendo este país? Sin duda alguna, yo lo entiendo perfectamente, yo entiendo que el público, que el ciudadano, cuando hace una elección, porque además estamos ahora mismo viviendo un tiempo de elecciones, antes uno podía, de elecciones no políticas, sino de elecciones personales, cuando uno antes podía pensar qué hago en este fin de semana, qué hago en este tiempo libre y podía decir, bueno, pues voy a ir en estos cuatro meses, voy a ir a estas cinco o diez obras de teatro y ahora seguramente tiene que ir a una. Yo creo que en ese sentido, Hombres de 40 es la gran elección. Yo creo que Hombres de 40 tiene todos los ingredientes de los que hablábamos antes y hará pasar al público un rato en el que podrá, no olvidarse, porque yo no creo que haya que olvidarse de lo malo, pero sí relativizar y sobre todo, que es lo que a mí me parece más importante, que era con lo que empezábamos de este espectáculo, ver la parte positiva de todo lo malo que nos pasa. O sea, yo creo que tenemos que tomar una actitud positiva, una actitud activa ante los momentos convulsos que estamos viviendo y para eso, sin duda, esta comedia Hombres de 40 es lo mejor. Nada.